La Española es maravilla, las sierras y las montañas y las vegas y las campiñas, y las tierras tan hermosas y gruesas para plantar y sembrar, para criar ganados de todas suertes, para edificios de villas y lugares, los puertos de la mar, aquí no habría creencias sin vista, y de los ríos muchos y grandes, y buenas aguas, los más de los cuales traen oro. ¿Qué dice la tierra? ¿Qué cuenta la isla? Isla de Dos Repúblicas